Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí. En la primera reunión, recibimos de ti, Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesitas más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesitas más de ti. Necesitas más de ti. Necesitas más de ti. Necesitas más de ti. Todos. Necesitas más de ti, Señor. Bendigo. Bendigo a la iglesia, Señor. Bendigo a tus hijos. Bendigo a los que escuchan por radio, a los que miran por internet. En el nombre de Jesús. Los bendigo ahora, rompiendo toda maldición. Toda cosa satánica. Todo plan del diablo ahora. Toda oración perversa. Espíritu de venganza contra el pueblo de Dios. Ahora rompo toda estructura del diablo ahora. Toda hechicería, toda hechicería, todo maldición satánica contra las iglesias, contra los siervos del Señor, contra los ministros, los maestros, los evangelistas, los pastores. Ahora rompo, rompo toda esa maldad en el nombre de Jesús. Y activamos, activamos los ángeles de Dios que acampen alrededor de cada iglesia en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre ahora. Que toda enfermedad, todo problema, todo cáncer, todo sida, todo problema corporal, todo problema espiritual, todo problema en la mente, en los oídos, en la cervical, dirribia, amnesia, laguna. Todo problema auditivo, todo problema de catarata, de úlceras, de miopía, depresión en la vista ahora. Todo problema en las encías, en las muelas, en el paladar, en la boca. Todo problema de respiración, tabique desviado. Todo problema de asma, todo problema de cuerdas vocales ahora. Todo problema en los hombros, en los huesos, artrosis, artritis, reuma, el deformante ahora. ¡Suelta! Estamos viviendo un milagro, Señor, en esta hora. Un milagro de la cabeza, los pies, toca el cuerpo entero. Toca el corazón, la arteria, la boca del estómago ahora. Todo problema de digestión, todo problema en la cadera, en la cintura, en las piernas, en las rodillas, en el beble, en los pies, los metataros. Todo problema de pies planos, Señor, forma la curvatura ahora. En el nombre de Jesús, que se seque, que se seque todo mal ahora, que se vuelva en contra de la boca donde salió. Ahora, lo reaprendo todo esto y mi mundo suelta, ya. ¡Suelta! 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 ¡Suelta!